¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a la tercera parte del Preguntas y Respuestas. Antes de meterlos en materia, deciros, tenéis la primera parte y la segunda parte en la descripción. Tenéis ahí los links por si queréis ir a verlas antes de seguir aquí, ¿de acuerdo? Lo tuve que dividir, eran muchas preguntas, no quería dejar ninguna sin responder, así que, bueno, pues en vez de un vídeo, en vez de dos, pues tres, ¿de acuerdo? A fuego. Además, quiero que sobre todo me dejéis muchos likes, ¿de acuerdo? Hoy es mi primer día después de cumplir años, pues joder, ya me siento más mayor. Aunque lo estoy grabando en el pasado y lo estáis viendo en el futuro, me estoy sintiendo más mayor, estoy ya... Los achaques de la edad me están castigando muy duramente, así que, pues, oye, si me dejáis un like y os suscribís, seguramente me ayudáis a llevarlo mejor. Nada, vamos con las preguntas que nos faltan y a darle caña. ¿Qué te parece que el Getafe está en Champions? De locos. O sea, con el nivel que hay en primera de equipos, que el Getafe está ahí colado, me flipa. ¿Cuál es tu plantilla ideal de la Liga Española? Ahora mismo el Barça. Es que no hay más, es el Barça la plantilla ideal. ¿Cuál era tu youtuber favorito cuando eras pequeño? Hombre, siguen siendo los mismos, ya te digo, pues, Auronplay, Wismichu, Richard Betacode, Rubius... Los mis colegas, tío, es que son los que sigo viendo. Tampoco hay mucho más. ¿Qué opinas de las agresiones de Neymar y Mbappé? Saludos desde Cartagena. Lo de Neymar me parece mucho peor que lo de Mbappé. Ir a pegar ahí un puñetazo a alguien en la grada, es que ya de... ¿Cómo ves a Valenciennes de tramo final de temporada? Bueno, bueno, sufriendo. Lo veo sufriendo. ¿Guaycombe o equipo de Alex Hunter que toque? Guaycombe. ¿Por qué vives ahora en Gijón? No vivo ahora en Gijón. ¿Que ascienda el Sporting o ganarle al Oviedo y que descienda? Que ascienda el Sporting. Si tienes que elegir dos centrales de Gregory Babin, Bernardo Botía... Ehh... Estando en su mejor momento, diría Bernardo Botía. ¿Del 1 al 10 cuánto deseas ser padre? Pues ahora mismo tampoco me da más, o sea que diría ahora mismo un 3. Un 3. Un 3. ¿Cuál es tu opinión sobre Osasuna? Una brazo fiera. ¿Sobre Osasuna? Pues qué equipazo, está haciendo un temporadón de la hostia. ¿Y es un grande y estás chiflao? Pues gracias. ¿Vendrás a Villaviciosa? Voy mucho en verano. ¿Esperas que es igual le os equilibre más el fútbol de élite en presupuesto y eso? Sería lo mejor para espectáculo y para el aficionado. ¿Vas a seguir con el camino? Sí, en directo. ¿Mejor jugador de la Liga 1-2-3 y de la historia? De la Liga 1-2-3 esta temporada diría que Rubén García está muy alto. Mariño es que Mariño está dando muchísimos puntos al Sporting. Y de la historia, a ver, de lo que yo vi, Messi. Messi y Cristiano, es que son los dos más top que yo haya visto. Claro, en directo, en realidad, en persona, ¿sabes? Ey, no tengo pregunta, pero si quieres te puedo pasar un vídeo de unos amigos cantando la Kim Fengua. ¿Qué cambiaste de casa? No. ¿Quién quieres que gane la Champions? Hombre, ¿molaría el Barça o el Ajax? ¿Ascenso del Sporting o descenso del Oviedo? ¿Cómo haces para mantener ese cutis? Pues hay que hacerse muchas p... ¿Por qué te hiciste un canal? Un saludo. Pues, no sé, para compartir vídeos. Que no hay más. Simplemente, bueno, puedes subir vídeos y ya la... Empezó así. ¿Si el Sporting sube, quemamos el Tartiere? No. No, no falta. O sea, no falta. ¿Ves posible que Viguera sea convocado con la selección? Lo dudo. ¿Crees que el Elche de Nico Rodríguez, el que fuera director deportivo del Sporting, puede subir el año que viene? Eh... Difícil. Con Nico, difícil. ¿Qué harías si no fueses youtuber? Pues no lo sé. ¿Alguna vez fumaste? Sí, pero no mola. ¿A cuándo la boda del Opin? Pues... No lo sé. No lo sé. ¿2023? Bah. ¿Por qué no grabas con el Cabesita? Si es un grande como tú, Push Sporting, pues me voy a grabar con Cabesita. Lo que pasa es que ahora el Pau está sin internet y está un poco difícil grabar con él. Hasta que no tenga internet en su nueva casa. Opinión ahora mismo de Álvaro Traver. ¿Te lo quedarías para la próxima temporada? Me lo quedaría. Y ahora mismo creo que está en su mejor momento. ¿Qué celebrarías más? ¿El ascenso del Sporting o el descenso del Oviedo? Evidentemente, el ascenso del Sporting. ¿Crees que la gente se te acerca más por tu trabajo que por cómo eres? Muchos interesados, sí. O sea, hay mucha gente interesada. Muchísimos. Oye, tío, cago en 10. No podrás conseguirme esto. Oye, tío, no me podrás dar retweet aquí. Oye, mira, a ver si consigues que no sé quién, no sé cuál. Hay muchos de esos. Pero bueno, al final caen por su propio peso. Y yo qué sé, supongo que hay gente que lo hace por interés. Y otros pues porque simplemente dicen, joder, este tío me cae guay. Voy a ver si consigo, pues yo qué sé, hablar con él o lo que sea. No sé. Pero bueno, quiero pensar, quiero pensar que la mayoría de la gente es Sport como soy. Quiero pensar eso porque si no me no da puta mierda, ¿sabes? ¿Cuál ha sido tu mejor momento gracias a YouTube? Grabar con Villa, loco. ¿Cómo ves a los refuerzos de invierno y qué se debería hacer de cara a la próxima temporada? Los refuerzos de invierno, Ibi bajó de forma, Aitor bien pero se lesionó y Alegría muy bien. Y para la próxima temporada solamente habría que hacer un par de cosas. Echar al presidente y al consejo y hacer una criba. Ya está. Tampoco es tanto. Un once con jugadores bizarros del Sporting. Lekovic, Takis, Adauto, Cristaldo, Popovic, Colin... Madre mía, chaval. Madre mía, Hidalgold, Kosolapov, Kucharski... Pasó por aquí cada mastodonte. Elopi, gracias por aparecer en mi vida, que sepas que eres un gran apoyo cuando estoy triste. Pues oye, esto es lo que me lleva a mí a seguir muchas veces con el canal y nada tío, pues gracias a ti, joder. ¿Tienes pensado casarte con aguaja? Algún día sí. Elopi te cuenta un chiste, Manolo te salió la cena cara y dice, no, me salió cruz. ¿Alguna vez bajaste el Seiya? Si no, vente al Camping Seiya y te hago precio, crack. Lo bajé tres veces o cuatro, creo. Mola mucho. ¿Has comprado leche? Creo que sí. Sí. El Sangre Fría de los Balcanes apodado como Yuka o el Thanos de Cáceres apellidado Alegría. Tiraríamos claramente de... de Yuka. ¿Squeak o Colacao? Me mola más el squeak. ¿Podrás poner lotas a los jugadores del Sporting la temporada que viene? Sí. ¿Molir por el Sporting o que el Sporting muera por ti? 50% de cada uno. Yo me dejo el alma en la grada y ellos que se dejen el alma en el campo, ¿vale? ¿Me entiendes? ¿Cuándo vas a venir a Zaragoza a ver al Sporting? No lo sé. Y va a ir este año, pero nos lo puso de viernes Tebas. ¿Quién crees que ascenderá de primero y playoff? El primero, Osasuna y playoff, chungo. ¿Cuándo boda? ¿Cómo conociste a Buyer, Spurs, etcétera? Pues a través de YouTube, a través de coincidir en eventos, empezar a hablar con uno, con otro, que te lo presentan, que no sé qué, grabes algún vídeo, tal cual. Tengo mucha suerte de poder conocerlos, tíos. Me parecen gente extraordinaria, tío. En serio. Son unos cracks en persona. Si os molan los vídeos, en persona son mejores, tío. De verdad, en serio. ¿Desde cuándo tienes el tatuaje? ¿Lo tienes de antes o después de conocer a Sara? De después. Me lo hice, creo que fue en 2014 o por ahí. ¿Ficharles para la próxima temporada? No te sé decir. ¿Te unirías a la élite? Hombre, me molaría muchísimo, pero tanto en Asturias y una puta mierda. No puedo creer, no creo que pueda. Los vuelos y todo son una basura de la hostia. ¿Te han hecho daño los spoilers de Endgame? Pues la verdad que no vi ninguno. En serio, fui a ver la peli de jueves. Cuando se estrenó de jueves. ¿Crees que el Sporting jugará playoff? Difícil, no imposible. Aún no entiendo muy bien en lo que trabajas. Es una cosa que algún día os contaré. ¿Por qué eres tan grande? Cántala de la Kim Fenguo. Gracias. No soy tan grande. En verdad, me he ido metro ochenta y uno. Y... Te ducharías con Corzo siempre. ¿Qué prefieres ver un Madrid-Barça o un Sporting vs de Arrial? Oh, Sporting vs de Arrial, loco. ¿Yuca o Santos? Santos. ¿Ella me podrá amar? Seguro que sí. ¿Vas a ver el derbi canario? Pues... No sé. Creo que no. ¿Qué tal va el proyecto del Mini Lopi? En el aire. ¿Cinco equipos favoritos? Ya te digo, Betis, Wicombe... No sé, tío. Es que no sé. Tampoco tal. Es que tampoco tengo equipos. Salvo el Sporting. El Sporting y el que siempre quiero que gane. El resto... Pues... Tampoco es que me envuelva loco, ¿sabes? ¿Quién es el que mejor te cae de la élite? Kruk. Aupa Atleti. Hombre, pues a ver. Realmente el que mejor me cae de la élite... Ya os lo digo. Voy al Spurs, VTuber, el Raporrabo... No tengo ninguno cien por cien que me caiga mejor. Son los que primero conocí. Son los que más trato tengo. Y son los que mejor me caen. ¿Imaginaríste cómo sería jugar la final del playoff contra el Oviedo? De locos. ¿Crees que el Sporting ascenderá? Yo espero que sí. Pues yo espero que también, pero lo veo difícil. Opina sobre Morilla. Mucho futuro. Hay que empezar a meter a Sipao en el primer equipo. ¿Para cuándo un Elopi Mini? Pues... Ojalá pronto. Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola. ¿Cuándo un Desmayo Remix? Hostia, qué risa con lo de Auxilio me desmayo, loco. Si tuvieras que elegir un equipo de segunda que no sea el Sporting... Zaragoza, Lugo. ¿Para cuándo un Mini Elopi? Madre mía, los Mini Elopi. ¿Cuántos años tienes y por qué eres del Sporting? Un saludo y push a Sporting. Hoy tengo 31 años cuando estoy grabando esto. El 5 de mayo cumplo 32. Y... Pues soy del Sporting porque nací así. ¿Qué piensas de la muerte? Pues es algo que está ahí esperándonos a todos. Elopi, ¿piensas que el Sporting haría un buen papel en primer año que viene? Si conseguimos hacer una criba importante, sí. Si no existiera el Sporting, ¿de qué equipo te gustaría ser? Pues creo que de ninguno. ¿En el Elopi Stadium la pitufada se quedaría sin baños, butacas y se morirían de hambre? No, hombre, no. No, no. ¿Es verdad que Carmona lleva una mochila debajo de la camiseta? Qué hijo de puta. ¿Cambiaste de piso? No. ¿Rebo Influencer está bueno? Mucho. ¿Vendrás a la Romareda y a visitar Zaragoza algún día? Pues ojalá, quiero ir, pero este año no va a poder ser. ¿A quién votaste? Izquierda. ¿Tienes la vierna, la polla más grande que la pierna? Es un secreto, pero sí. ¿Fuera del fútbol, qué opinas de las elecciones? Pues que por lo menos ganó la izquierda. ¿Perder contra el Oviedo y que se lesionen 5 del Oviedo? ¿O ganar y que se lesionen 5 del Sporting? Ganar y que se lesionen 5 del Sporting, porque eso será que lo dieron todo por el equipo. ¿Mejor equipo del mundo para ti? Sporting de Gijón. ¿Serías capaz de comprar el Molinón y el Sporting con brrrr? Pues ojalá poder comprarlos con algo tan barato como un brrrr. ¿Tres jugadores claves en el Sporting que no tenían que haberse ido? Johnny, el Guacho y Rubén García, por ejemplo, de los más cercanos. ¿Te gustaría vivir en Gijón? Por supuesto. ¿Ya estás viviendo o vas a ir a vivir en Gijón? No estoy viviendo, me gustaría ir a vivir en Gijón. ¿Cómo es el canal de aquí a un año? Pues espero que con más suscriptores, con más views y con más gente aquí dando caña, ¿no? ¿Qué les gustaría más desde la Capi? ¿Ascender o que no ascendamos nosotros? Bueno, yo entiendo y espero que les guste más ascender. Pero algún obsesionado preferiría no ascender y que no ascendamos nosotros, es que estoy seguro. ¿Planes de futuro? Yo voy muy al Carpe Diembro. ¿Caparros o Setién? Setién. ¿Sarien está embarazada? Que yo sepa, no. ¿Llevas calzoncillos? Normalmente no. ¿Éric Ruiz o Exbollos? Exbollos. ¿Carmona o Traver? Traver. ¿Qué prefieres, Babin o Peybernes? ¡Uh! Jean-Sylvan va bien o Monami Peybernes. Hombre, Jean-Sylvan va muy bien, pero Peybernes está muy on fire también. ¿Te gustaría lo de titular? Quisiera ver a un buen love, joder, en el Sporting. La peor experiencia como Sporting Vista y la mejor. La mejor, por ejemplo, cuando ganamos en el Bernabéu o el Madrid de Mourinho, que yo estaba allí, lo flipé. La peor experiencia del Sporting diría que tener que aguantar al presidente que tenemos. ¿Cuándo quedamos con mi tío Marcos? ¿Cuándo dejarás de decir él o Sasuna? Chicos, estoy trabajando en ello, ¿vale? Estoy intentándolo. ¿Qué te parece el posible fichaje de Champi Jr. por el Sporting la temporada siguiente? Pues ni puta idea. ¿Mariño es dios? Sí. Juca para ti es un crack. Traber para ti es un mastodonte. ¿Por qué Champi Jr. suena para el Sporting? Pues no sé quién es Champi Jr. Si el Sporting desapareciera a Tarías de Oviedo, no. Si el Sporting le gana a Oviedo en la final de playoff, ¿qué a Elías? Pues no lo sé, no lo sé, habría que verlo en el instante, no lo sé, no sé. Alguna locura haría. ¿Qué firmarías? ¿Un Mundial o que el Sporting ganase el Europa League? Que el Sporting ganase el Europa League. ¿Subirías del B a Pedro Díaz, Morilla, Espeso, Pelayo también subiría, Zalaya... Hay buenos jugadores en el B. ¿Crees que llegará al playoff el Sporting? Espero. ¿Qué opinas del Mallorca? ¿Crees que pueden ir a primera? Pues por supuesto, sin duda alguna. ¿Qué opinas de Galicia? Mola. ¿Qué coche tienes? Salúdame, crack de cracks. Un Volkswagen. ¿Que el Sporting suba a primera y juegue en Europa o que el Oviedo baja a tercera? Sporting en primera, jugando a Europa. Hola Lopi, ¿crees que va a descender el lugo? Joder, espero que no. ¿Tienes pensado grabar con algún futbolista del Sporting? No puedo, no me deja el Sporting grabar con futbolistas del Sporting. Es lo que hay. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Kike Setién este año en el Betis? Está un poco flojo, vale, pero Kike Setién, tíos, tenéis que tener en cuenta lo que hizo con el Betis. Y que, joder, un bache puede tener cualquiera, pero es un buen entrenador, Setién, joder. ¿El chorizo en la fabada antes o después? Durante. ¿Saldrá en el vídeo? Sí. ¿Crees que algún día podrás formar parte de la élite? Saluda, crack. Pues ojalá poder formar parte de la élite, tío. Ojalá. Me molaría muchísimo, la verdad. ¿Qué fichaje sería el que más te ilusionaría para la temporada que viene? Pues la vuelta de alguno tipo Guacho, Johnny. Meret, Rubén García, Sergio Álvarez. Tampoco pido mucho. ¿Por qué eres tan atractiva sexualmente? Atractiva, eh. Qué cabrón. ¿Qué te llevó a ser youtuber? Pues no sé, compartir cosas con la peña y un poco, un poco y hasta hoy. En una pelea entre Darrial y Kim Fenway y tú, ¿cuánto tardaría en morir Darrial? Me pego una hostia, Darrial, chaval. Estoy bailando 50 años. ¿Win no robó el jamón de la limerca o es una conspiración en contra suya? What? ¿Yuca o alegría? Yuca. ¿Para cuándo vienes a Pamplona otra vez? Pues no lo sé, bro. ¿Por qué nunca vas a ver al Langreo? Porque me coincide fatal, bro. Me coincide siempre mal, Fahir. ¿Qué opinas de que el mítico Yuca sea el fichaje más caro de la historia del club? ¿Qué te pareció Endgame? ¿Recomiendas ir a verla? Sí. Épica, brutal, vela, ya, antes de que te expuleren, vela. Y todos, todos al campo, todos al campo, voy a decir, todos al cine. ¿Tú de estas dos opciones cuál elegirías? ¿Ser el presidente del Sporting o manager del COBE? Presidente del Sporting. ¿A qué se debe esa belleza pura genética, bro? ¿Por qué no haces más vídeos con Buller? Pues porque, por ejemplo, le escribí para grabar una movida y el pavo suda de mí. O sea, no mira mi WhatsApp, me hace el vacío, no me quiere. ¿Qué es lo que crees que ascienden el Albacete y el Sporting? ¿Quién crees que descienden a segunda? Hombre, el Albacete lo tiene más fácil, el Sporting lo tiene más difícil y de descenso... Huesca, Rayo... No te sé decir, bro. ¿Qué equipo eliminarías de segunda? No se vale el Oviedo. Pues el Reus, que ya está eliminado, así me la pones fácil. Oh, baby. ¿Y la Guaja para cuándo? Breves. ¿Quién te gustaría que ascendiera del grupo de Asturias de tercera a segunda B? No sé. ¿Harías una quedada en verano? Puede ser. ¿Harrás para chaga con subs? Puede ser. ¿Para cuándo haces una quedada en Madrid? Joder, difícil, loco. No lo sé. ¿Te has ido a vivir fuera de casa? No. ¿Quién es mejor jugando, Rodrigo Fez o tú? A la Play yo. Y en la vida real, yo también. ¿Has quedado satisfecho con el resultado de las elecciones? Lo único que no quería era que saliese derecha, así que sí. ¿A quién salvarías de un ataque zombie? ¿A Toche o a Fernández? A Toche. ¿De Poro Celta? Celta. ¿Qué música escuchas y qué cantantes son los que más te molan? Escucho de todo, tío. O sea... No tengo un género preferido. Bueno, escucho bastante rock. Rock clásico, por ejemplo. Queen me mola muchísimo. Elvis me mola muchísimo. ACDC... No sé, tío. ¿El Zaragoza subirá a primera alguna vez? Hombre, esperemos que sí, ¿no? ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. ¿Vendrás a Málaga algún día? Un saludo, guapetón. Ojalá, tío. Me molaría. ¿Qué equipos crees que subirán a primera? Saludos. Eres un grande, Lopi. ¿Qué equipos creo que subirán a primera? Osasuna y otros dos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en YouTube? Poder conocer a Villa y grabar con él, sin duda. ¿Te vas a mudar? Pues espero que algún día sí. Vamos, es que si no, estoy jodido, ¿no? ¿Estás en una relación sentimental con Rodri Faed? Sí, pero es un secreto entre tú y yo, ¿vale? ¿Cuándo Lopirlos? De locos, ¿eh? De mini Lopirlos por ahí liándola. Si al final de temporada el Oviedo sube y eres Sporting, ¿no? ¿Qué harías? Felicitar a mis amigos del Oviedo, a los que tengo, y meterme en una cueva y llorar. ¿Cuándo Lopi Jr.? Pues no lo sé. ¿Santos o Peluca? Guacho. Santos. ¿Has pensado tener hijos con tus chicas? Algunos desde Irlanda. ¿Algún día? Supongo que sí, ¿no? ¿Subiremos? Ojalá. Si el Sporting jugará la liguilla, renovará a Babin un saludo. Hombre, difícil jugar la liguilla, no imposible, y bueno, Babin espero que lo renueven porque si no ya sería de retrasados. Que por otra parte no me extrañaría, ¿vale? O sea, que no lo renovasen porque estos son unos pifias. Si tuvieses un hijo ya a los 15 años y haces del grupo ultra del Oviedo, ¿qué harías? Puerta y que se busque la vida fuera de esta casa. ¿Crees en el ascenso? Hombre, quiero creer. Si no, menuda mierda de vida, ¿no? Si tu novia fuese del Oviedo o la dejabas, no sería mi novia directamente ya, de frente. O sea, no. No habría una previa de que fuese mi novia para dejarla. O sea, nunca llegaría a unirse en nuestros caminos, ¿me entiendes? Pues sí, básicamente porque eso significaría que no está Fernández ya. O sea, que de puta madre. ¿Cómo conoces de Spurs y a la élite en general? Pues a base de grabar, a base de conocernos en eventos, de coincidir en Twitter. No sé, vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, forjando amistad. Y hasta hoy, hasta hoy, que bueno, pues creo que tengo mucha suerte de poder contar o decir que ellos son amigos míos. Es que me parece gente de puta madre. ¿Cómo ves al Depor? Liándola, pero bueno, yo creo que se va a meter en playoff seguro, ¿eh? ¿Qué opinas de Nacho Méndez y de Sousa? Que venía para titular y mira Kofi que te doy el puesto. A ver, Nacho Méndez tiene mucho por delante todavía para mejorar, pero está haciéndolo bien. Sousa, joder, pues empezó muy fuerte, pero se desinfló y yo qué sé, espero que pueda dar mejor nivel. ¿Quién es tu jugador favorito? David Villa. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? Muchas veces, muchas veces pensé en dejar YouTube. Porque hay veces que te frustras, ¿no? Te curres vídeos, piensas ideas, haces series, ves que no te llegan visualizaciones, ves que subes un vídeo y bajas suscriptores, ves que no hacen los likes que tú quieres. No sé, son cosas que te quemen un poco, ¿no? Pero bueno, a ver, es lo que hay, ¿no? YouTube está para pasarlo bien, tampoco es una cosa de locos lo que yo pueda sacar de YouTube. Así que, mientras tanto, mientras que lo pase bien, seguiré. Pero sí que alguna vez pensé en decirme a tomar por culo, a ver, ¿por qué voy a estar yo aquí perdiendo horas? Antes de poder estar, pues yo qué sé, tío, por ahí de fiesta con los colegas, o salir, o con Sara, o cualquier movida. Estoy aquí invirtiéndolo en que en vez de, pues, me vean 50 personas, ¿sabes? Pero bueno, al final aquí seguimos. ¿Por qué eres tan guapa? Por la perilla, es que la perilla me hace un... ¡Yé! ¿Qué haces para ser tan sexy? Nada, en especial comer muchas hamburguesas. ¿Y en lo que hay? Si te compras un piso en Gijón, ¿por qué zona lo pillarías? Pues me gusta mucho, evidentemente, zona centro por el tema de cercanía a trabajar y todo esto. Y luego, si no, por la arena. Por la arena me mola. Porque está entre el centro y el molinón y cerca de la playa, me mola esa zona. ¿Se quedará Mariño y Yuka? Hombre, Mariño lo veo difícil porque nos lo van a ventilar seguro como nos subamos. Y Yuka, pues supongo que sí. Pues nada, chicos, hasta aquí el preguntas y respuestas. Lo tuve que dividir en tres vídeos. Es lo que hay, no pude hacerlo de otra manera porque si no, nos saldría un vídeo de una hora. Y no creo que nadie se quiera ver una hora de preguntas y respuestas. Ya sé que hubo muchas repetidas, pero bueno, algunas eran muy parecidas. No quería discriminar a nadie, así que así fue la movida. Si queréis que haga más preguntas y respuestas, dejádmelo en comentarios, suscribíos, dejad likes. Seguidme en Instagram y, bueno, pues próximamente le daremos más caña. Yo me despido, chicos, me despido. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais, por todos los ánimos y nada. Espero que sigáis aquí conmigo mucho, mucho, mucho tiempo. Un abrazo y nos vemos. ¡Chao!